Médicos del Mundo organiza desde hace 20 años el Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña en tributo a cuatro miembros de Médicos del Mundo que fueron asesinados en Ruanda y Bosnia haciendo labores humanitarias, eran trabajadores de cooperación internacional. Este premio es un tributo a ellos y a su memoria porque Luis Valtueña en concreto era fotógrafo de la agencia COVER y a raíz de estos sucesos se instituyó el premio. Hoy cumplimos 20 años, 20 ediciones y lo que pretendemos es luchar contra todas las injusticias también a través de la imagen. Este año al cumplir 20 años hemos decidido montar dos exposiciones, por un lado una retrospectiva en la que podemos ver una imagen ganadora de cada una de estas ediciones desde 1997 hasta hoy y por otro lado la vigésima edición en la que hay un ganador y cuatro finalistas. El ganador es el fotógrafo ruso Sergei Stroitelev con una serie titulada La Casa de la Luz que nos muestra el Hospital Infantil de San Petersburgo que está especializado en cuidados paliativos para niños que sufren enfermedades terminales.